Ya todo agosto se ha vendido como siempre, como todos los años para el Día del Niño, pero bueno, esta última semana es como que la gente va a festejar el 16 y también aprovechan mucho las promociones con las tarjetas locales que estamos teniendo, 5 cuotas con tarjeta central y 6 cuotas con la Mutual de Argentino y la gente compra por ahí juguetes un poquito más caros o lo que le está faltando, a los bebés pueden encontrar andadores, por ejemplo, triciclos grandes, para los otros chicos pueden andarines, todas esas cosas que por ahí la gente espera cuando las tarjetas hacen las promociones para comprarlas un poquito más costosas. Pero bueno, hay gente que por ahí tiene varios regalitos económicos que hacer y también los encuentra, así que tenemos para todas las edades y para todos los bolsillos, como siempre les digo. ¿Cuáles serían aquellos juguetes por ahí con más salida que tiene el Día del Niño? Lo que más sale en general es todo lo de superhéroes para chicos y todo lo que es las muñequitas de moda para las nenas y para los más chiquitos por ahí se usan mucho los dinosaurios, los bloques, pelotas, pero lo que más se usa, digamos, es todo lo que está de moda. Todo lo que está de moda. ¿Los papás por ahí también se inclinan por lo didáctico? Sí, sí, muchísimos juegos didácticos y la verdad que ahora que los chicos están un poco más quietos, más en casa, se vende mucho más todo lo que es juegos de mesa y todo lo que es didáctico. ¿Aumentó un poco la venta de juguetes en este contexto de la pandemia, sobre todo uno pensando en mantenerlos entretenidos dentro de la casa, no? Sí, sí, más que nada todo lo que es juegos de mesa y didácticos, muchísimo más. Y lo que es rompecabezas y todo ese tipo de cosas. Bien, sabemos que podemos encontrar, bueno, como vos decías, juguetes desde lo más chiquito hasta algunos que necesitan, bueno, batería, pila, van con un sistema electrónico. ¿Eso también tienen salida para el día del niño? Muchísimo. Por ejemplo, para los nenes, los autos con radiocontrol se venden muchísimo, las motitos, todo lo que sea con luz, con sonido. Hay unas manitos de los superhéroes que se iluminan, que son tipo guantecitos, eso se vende muchísimo también. Sí, sí. Cuando uno hace el pedido, ¿no?, de los juguetes, ¿con qué te encontraste? Que vos decís, bueno, se van a sorprender con este juguete, no me puede faltar. A mí me encantan los dinosaurios con luz y sonido, por ejemplo. Me encantan. Así que eso es algo que se vende mucho. Les encanta. Igual que las nenas, las muñequitas que hablan o algo que canta o con sonido, todo lo que sea con sonido gusta mucho. Pero en general se está vendiendo mucho, por ejemplo, más lo que es bebés, que se había dejado mucho de vender. Y ahora es como que se retomó de nuevo la venta de esas cosas, de muñecas. Es como que por ahí las nenas duermen acompañadas con la muñequita o con el bebito, lo bañan. Por ahí están más en casa, capaz que antes los fines de semana salían. Y están mucho más en casa los chicos y se entretienen más con otro tipo de juegos. Y la gente está tratando de sacar mucho lo que es los juguetes de computadora. Están tratando que vuelvan a jugar, jueguitos de té, jueguitos de mate. Se vende mucho. Y es una época donde se respeta lo que el niño pide o también se piensa también en el bolsillo de cada papá. Depende. En general se busca lo que le conviene a cada papá. Bueno, parecido, a veces no es exactamente lo que los chicos le piden, pero por ejemplo, si es un personaje, no es el juguete más caro, pero algo parecido que consiguen. Y en muñecas también. Se da mucho lo que piden las nenas. Tratan de adaptarse. Y si son muchos chicos o tienen muchos sobrinos o muchos nietos las abuelas, también buscan algo intermedio de un precio accesible, obviamente. ¿Se ve que compran más los papás o los abuelos en esta oportunidad del Día del Niño? Como siempre. Siempre los papás y los abuelos, los tíos, no se ha perdido eso de la forma de regalar. Se sigue regalando igual. Se sigue regalando igual. No, no, no es que regalan más los papás. No, los abuelos siempre regalan. Capaz que no son los mismos regalos que hacen los papás, que son más grandes, otras cosas. Pero en general los tíos también, los padrinos, regalan muchísimo. Siempre se ve eso. La gente lleva mucho. Igual que para cumpleaños y todo, se regalan. Siempre se sigue regalando. Aunque no se reúnan, van y llevan el presente y se sigue el tema del regalo. Es suerte. Y es lindo para los chicos también. Seguro. ¿Desde qué precios hasta qué precios podemos encontrar juguetes? Bueno, autitos de, por decirte, menos de 50 hasta un coche de 17.000, un triciclo de Mickey de hasta cerca de 16, 17.000 pesos. Pesos, andadores, todo lo que sea. O los andarines salen todos menos de 4.000, entre 4.000 y 5.000. Pero hay de todos los precios. Pasás de los más económicos de hasta 50 pesos autito hasta para arriba, hasta los precios que vos te imagines. Vivi, ¿cómo van a estar trabajando esta semana? ¿Qué es la última, el fin de semana? Bueno, los horarios normales serían que a la mañana de 8 siempre estamos trabajando hasta las 12 y media, porque la verdad que de 12 a 12 y media viene muchísima gente. Y a la tarde de 16 a 20. Eso sí, el horario de cierra a las 20 es estricto. Pero se trabaja de lunes a sábado ese mismo horario. Y por excepción, por ser el Día del Niño, vamos a trabajar el domingo de 9 a 12. Este domingo 16. ¿Por qué siempre queda alguien con un regalito o no quieren que los chicos lo vean y vienen ese día y lo buscan? O si no, lo reservan y lo retiran ese día. Bien. Así que vamos a estar trabajando el domingo también. Durante todos estos meses venimos haciendo sorteos, ¿no? Para las distintas fechas importantes. Los niños no se pueden quedar sin el suyo. Por supuesto. ¿Y cómo lo van a organizar para esta oportunidad? Lo vamos a organizar como, va a ser un solo premio, pero va a tener algo para pintar y dibujar, una pelota y el juego del 1 y del 2, por ahí, si es como para una familia, para que se organicen, para que puedan todos jugar. Bien. ¿Y lo van a hacer a través de las redes sociales? A través de Instagram, entrando a Bazar Centro Hogar, y bueno, obviamente con ustedes, ¿no? Ustedes organizan el sorteo como siempre, es algo muy, por eso lo hacemos con ustedes, porque es algo que la gente participa muchísimo, tiene muchísima llegada, después informan el ganador, y después se puede retirar o el sábado o el domingo. Eso lo ve la persona que gana. Nos pasó que para el día del amigo no era de acá la señora, nos avisó y organizamos un día que ya vino la próxima semana a retirar. No es obligatorio retirar el sábado o el domingo, si no se puede o no son de acá, porque participa gente de otros lugares, vemos la forma de que retiren el premio. Una vez que ya se dice qué se sortea, se guarda, y después la persona lo retira cuando desea.